Salinas va a visitar a la casa de Gaviota y además de eso se están tomando unos tragos. Ellos están hablando del viaje, estuvieron cenando con Doña Carmenza y todo. Gaviota le empieza a mostrar al Dr. Salinas la música que le gusta y empiezan a tomar aguardiente. Las cosas empiezan a subir de tono. Salinas le dice a Gaviota que él en pocos días va a lograr que ella aprenda a querer a Londres. Y Londres va a dejar de ser la ciudad oscura de los malos recuerdos, que él se va a tomar la tarea de mostrarle otro Londres. En ese momento llega Sebastián, pero nota que está el carro de Salinas. Este llegó con unas rosas. Al ver esto, lo único que hace es arrojarlas al piso e irse. Mientras que Salinas le dice a Gaviota que ella pronto se va a acordar de Londres como la ciudad donde triunfó, porque van a trabajar muchísimo. Gaviota le dice que los parte un rayo si ese sueño no se les cumple, así les toque coger a los gringos del cuello. Salinas le dice que van a trabajar, pero también van a tener tiempo para ellos. Que él no va a ser ese jefe que la pondrá a traer 24-7. En ese momento Salinas intenta besar a Gaviota, pero ella no le corresponde.